Bueno, vamos a series, ahora sí, arrancamos con series barra streaming, ya que cambió, eso no es más series, sino que es barra streaming también, y tenemos una noticia de streaming que es la primera, la primera de todas, bueno, también la segunda, y creo que, no, la tercera también. Sí, es la única. Es la única. Vamos a la primera porque hablamos del mal comienzo que tuvo Secret Invasion, y al parecer tiene el número más bajo de todas las visualizaciones, ¿no? Jamás, que jamás tuvo el MCU en Disney+. Así que sigue sin levantar, y yo estaba viendo acá información acerca de los números reales, en realidad no fue la que peor estreno tuvo. Ah, bueno, 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 bueno con el clickbait, ¿eh? Bueno con el clickbait dentro del programa. Miss Marvel, Miss Marvel, Miss Marvel, la verdad. Sí, la plaza, exactamente. Renuncio, Sebastián Espíndola, renuncio. La que tuvo el peor estreno, ojo, hablamos de estreno, ¿no? Del total de visualizaciones. Sí, estreno, estreno. El de estreno solamente la peor fue, sí, Miss Marvel, ¿no? Obviamente. Bonita maravilla. Fija. Con 775.000 personas, ¿no vieron? Mientras que Invasión Secreta es la que viene arriba, o sea, es la de última, con 994.000. Frente a Loki, que es la que más tuvo, con 2.5 millones de personas. O sea, imagínense la diferencia. Pero a lo que pasó con la noticia esta es que si bien no fue el peor estreno, sí hoy en día ya Miss Marvel superó en total de visualizaciones a Secret Invasion. ¿Después de cuánto? ¿Una semana? ¿Una semana de estreno? ¿Estamos dando? Y sí, porque ya está el capítulo 2 para ver desde el día de ayer. Así que ya se cumplió una semana. Así que bueno, no sé qué opinión les merece esto. Yo no la vi, no creo que la vea. Ya estoy completamente alejado de las series. De hecho, mirá, estoy viendo acá. Loki no la vi. Moon Knight no la vi. Falcon, no. Falcon en el invierno, vi hasta la mitad y me aburré. Armemos un barco, sí. La única que vi fue WandaVision, no lo veo. Porque Hawkeye tampoco la vi. She-Hulk no la vi. What If no lo vi. Bueno, Second Invasion menos. De todo lo que dijiste, creo que lo único que zafa es Moon Knight y hasta ahí, pero por lo raro. Porque Posta es bizarra y tiene una estética muy rara y tiene una beta de aventura y qué sé yo. A mí Loki no me gustó, me pareció chotísima, un montón de gente la defiende a muerte. Mi Marvel me pareció pésima. She-Hulk me emboló, me emboló. Y Hawkeye, que es uno de mis personajes favoritos. Porque aparte de yo sea arquería y siempre me gustó muchísimo. De hecho, amo a Oliver Queen de DC y a Hawkeye de Marvel. Es aburrida, no pasa nada. Es lenta, es chota. No está yendo en el camino correcto, Marbe. Pero si te lo vivís riendo de Oliver Queen en DC, cara dura. Lo vivís barbeando todo el tiempo. Obvio que lo vio. Obvio que lo vio. Es un pelele que qué carajo hace en la liga. ¿Te gustan los personajes que tiran flechas? Me encantan. Mirá. Yo lo vengo mucho igual a Oliver Queen. O sea, ojo. Es que a mí no tiene nada que hacer en la liga y la justicia. Entre una pelea entre Oliver Queen. ¿Por qué no te postulás al jefe de la ciudad? Aquí le te va a ir muy bien. Entre Oliver Queen y Hawkeye, ¿quién gana? Oliver Queen, ¿no? De cabeza. Oliver Queen, por supuesto. Tiene plata. No, porque tiene Tricarro, si el otro solamente tira flechas. Tiene más calles. Tiene más calles, Oliver Queen. Pero también tiene más plata. Si querés, se compra un robot y lo caga tiros también. Pero, bueno. Bueno, no sé. Yo la verdad que no la vi. Secret Invasion tampoco. Sí, yo la vi. Vi los dos capítulos. Así que si quieren les cuento. Muere un personaje muy importante en el primer capítulo. ¡Ey, ey, ey, ey! Estás contando. No. No, es entendible. Porque yo hoy estuve discutiendo con amigos míos, con los que trabajo en Meridiana. Estuvimos discutiendo, literalmente, discutiendo. La gente está yendo con las expectativas incorrectas a ver Secret Invasion. Por eso se están sintiendo decepcionados. Están yendo a buscar una serie de superhéroes solamente porque es una serie de Marvel. Y no. Están equivocados. Esta serie es otra cosa. Va por otro lado. Es una serie de espías. Tranquila. Todo se va cocinando a fuego lento. Tiene muy poca acción. Los personajes van mostrando sus cartas de a poco. Pero claro, sí. Es como que, claro. Esta serie está muy conectada, ponele con, no sé, Winter Soldier, ponele. O con Falcon y el invierno. Que son dos productos que tenían mucha acción. Además de ser de espionaje, tenían mucha acción. Entre otras cosas porque estaban protagonizados por superhéroes. Acá no tenés ningún superhéroe. O sea, Nick Fury. ¿Tienes un superhéroe, Nick Fury? No. No tenés ningún superhéroe. Pero nunca tuvo superhéroe. Pero, a ver, ¿no podés transformar a Nick Fury en un superhéroe? Sí. ¿Qué sé yo? No, para partir. Podés hacer lo que quieras. Hawkeye no tiene poderes. Pero fue un, es un Avenger, digamos. Un ex-Avenger. Acá dice, te queremos mucho más, pero después de defender a She-Hulk no te queremos nada. Bueno, es que She-Hulk, bueno, pero es que She-Hulk también es otro producto que a mí me parece que fue un poquitito incomprendido. También hubo mucha gente que fue buscando lo incorrecto. O sea, digo, si leíste el cómic de She-Hulk, entendés por qué la serie es así. Es nada más que eso. Ahora, acá dice, ¿qué? Si te gusta lo que hicieron con She-Hulk. Es como ir a ver una película como Deadpool y decir, nah, me están tomando el pelo. ¿Qué mierda es esto? Cruza la cuarta, rompe la cuarta pared todo el tío. Y sí, pelotudo, el personaje es así. Andale, agarra un cómic de Deadpool y fíjate por qué hicieron las películas así. Con She-Hulk es lo mismo, bobo. O sea, no se lo estoy diciendo a Hack, por supuesto, que es amigo. No, cuidado. Luego en términos generales, digamos. Clavate un clonachus porque estás... Si vas a buscar, digamos, o sea, hay que ver también la perspectiva que lo tiene con respecto a todo. Acá dice Hack. Claro, de verdad, tenés razón. Estamos yendo a buscar algo entretenido. Ah, no, pará. Bueno, está bien. Sí, está bien. El pochoclo, digamos, barato de Snyder. Eso también es entretenido. Eso son muy esarrados. Hicieron que Matt pardee a Snyder. Lo volvió increíble. Claro, qué sé yo. Bueno, vayan a ver The Flash, entonces, al cine, ¿no? Si quieren pochoclo, ¿eh? Top 3 mejor película de superhéroes. Exactamente. Lo dejo nuestro camarada, ¿no? No callo mío, digamos. Que aparecen los créditos de The Flash, por cierto, ¿no? Así que, bueno. Ahí sabemos por qué es Top 3 mejor de películas, ¿no? Exacto. Quizás hay un interés. Pero bueno, al menos lo aclara al comienzo de su comentario, ¿no? Dice, quizás soy de una parte interesada. No sé, figuran los créditos de esta película. Los comentarios están buenísimos, dice, a ver. Dice acá. Segurola y la van a Matt. Tranquilo, Matt, la presión. No tenemos 20. Secret Invasion es como ver a Aldo Rico investigando a los ñuquis del gobierno. No. No muy bueno. Me gustó ese comentario. Está muy bien, está muy bien. Ay, boludo. ¿Qué más tenemos para acá? Ahí está el problema. No le están dando al público lo que quieren. Ah, puede ser. Bueno, bien. ¿Qué más tendrían que rebotear? Falcon. Acá preguntan, ¿un Falcon en invierno? No, no, no. Esa es Falcon y el invierno. Falcon y el invierno. Sí, sí, sí. Falcon y el invierno. Por si no sabés que Kilovo es el chiste interno de cuando la gente de 10p hizo la promoción de Falcon a Muitensoldier, ¿no? Así se llama. Ya me olvidé el nombre de posto. Falcon a Muitensoldier, claro. Falcon a Muitensoldier dijo Falcon y el invierno. Y bueno, le quedó así. Falcon y el invierno. Bueno, para que vean que no soy. El chico Marvelita, esa sí es una porquería de serie. Esa sí es una basura de serie que tiene solamente el primer capítulo, que está bueno. El resto de los capítulos es una paparruchada y una tomadura de pelo del poco pelo que tengo. Una tomadura de pelo por parte de... Así como también Miss Marvel, ¿eh? O sea, la serie de Camara tiene también, de nuevo, un primer capítulo que zafa. El resto de los capítulos van cada peor hasta que termina siendo una paparruchada mal. Black Widow. Son desastres de serie, digamos. Lo que pasó con Falcon en el invierno es que se gastaron todo el presupuesto en el primer capítulo y después dijeron, che, ¿qué hacemos ahora, boludo? Pero, Seba, podés gastarte todo el presupuesto en el primer capítulo y hacer un primer capítulo a todo culo con acción y después que tenga un buen guión, que tenga una buena trama, que tenga buenos desarrollos de personaje y no que lo tenga que ver al grano con su hermana arreglando un barco en la mitad de la serie. ¿Qué carajo me importa? ¿Qué me importa tu barco? Te vas a morir, Jorge. Tranquilo, boludo. Te vas a morir en vivo. Dios mío, boludo. Bueno, sí, sí. Lo que digo es que es muy notoria la calidad entre el primer capítulo y el resto de la serie, tanto por guión como por presupuesto. Por guión tampoco lo podés jugar mucho el primer capítulo porque es su primer capítulo, digo, ¿no? Pero el presupuesto es abismal la diferencia. La escena de persecución del primer capítulo no se repite en toda la serie. O sea, es como... Bueno, pero no importa. Una cagada, sí. Una cagada. Yo ni siquiera terminé de ver. Mirá lo que te digo. Bueno, a ver. Esto le pasa por defender secret de tu barça. Lo bien que hacés. Que no terminaste de ver esa porquería. Lo bien que hacés. Bueno, bueno. Sabés aprovechar tu tiempo, Seba. Te invito. Acá dice, a ver. Es que mirá, no me gusta dejar cosas por la mitad a mí. Pero cuando ya la estoy pasando... Llegué a una edad donde dije, che, si la estoy pasando mal... Antes arrancaba algo, tenía que terminarlo. Exacto, yo también. Sí, sí, yo también. Y ahora llegó un punto, creo que cuando pasé los 30, por ahí, dije, che, lo que la estoy pasando mal. No, 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 claro. En videojuegos como en series, ¿no? Porque en películas, por lo general, sí las termino porque, bueno, son cortas. Pero una serie de 12 capítulos. Y ya voy 3 y la estoy pasando mal. No, no, ya está. No, no, porque, ojo, aparte, sobre todo si lo estás consumiendo legalmente. No sé si es tu caso, ¿no? Pero si lo estás consumiendo legalmente, no, le estás dando... ¿Por qué le estás dando view a esa porquería? No, 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 porque estás ayudando a el algoritmo de mierda este que el día de mañana va a terminar levantando tu view y la view de un montón de gente más que está viendo esa porquería porque la quiere terminar pero no lo está disfrutando. Y esos son números con los que terminamos colaborando para que esta industria termine siendo la mierda que es, digamos. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. No, 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 no hay que hacer view. A ver, dicen acá. En WandaVision nos tuvimos que fumar los tres primeros episodios choreados de la circo de mierda. Pero lo que tenía era que había un aura de misterio. Muy creativo eso. Que lo entendías y estaba bueno para hacer algo distinto. Pongan en... ¿Sabés qué pasa, boludo? ¿Sabés cómo me hacen calentar, boludo? ¿Sabés qué pasa con el fandom? El fandom es lo peor que hay, boludo. Porque cuando haces las cosas distintas te putea. Y cuando haces siempre lo mismo te putea porque haces siempre lo mismo, boludo. No hay que les venga bien, boludo. Es así, boludo. Y eso me acompaña a este comentario que dice, pongan en Twitch, Matt, toma clona. ¿Me cómo va a dar? Un clonacho te va a hacer bien. Bueno, Seba, cuando se da cuenta que la muerte está cerca... Muy bien. El chat está prendido en fuego. ¿Qué les pasa, boludo? Hay que aprovechar cada segundo de vida. Bueno, basta hablar de Secret Invasion porque al final... Ah, por favor, demos vuelta. Está por onca, pero hablamos un montón. Vamos a la siguiente serie. Esto también le va a gustar a la gente del chat porque sé que son faltecos saliendo vueltas. Porque hablamos de One Piece y hablamos del trailer la semana pasada. Bueno, ahora parece que la noticia que surgió esta semana es que One Piece es más cara que Game of Thrones y The Mandalorian. ¿Juntas? Juntas, correcto. Vivo. Escuchate esto. Según últimas informaciones... Así arrancan, esto no me da mucha seguridad. Apuntan a que One Piece tiene un costo... Escuchate esto, es increíble. De 18 millones de dólares por episodio. No, 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 boludo. No, no. Es una locura, boludo. Es una película de terror norteamericana el costo ese, boludo. No, no, no. Es una locura, boludo. Es una locura, ¿no? Pará, vos tenés que pensar que alguien firmó este presupuesto. Dijo, te dan. Bueno, qué sé yo. Lo que dejaría el presupuesto de su primera temporada en, escuchen esto, 144 millones total. Hay que buscar cuánto salió el anillo de Nibelungo, del Señor de los Anillos de Amazon. ¿Cuánto salió la primera temporada? A ver si... Bueno, acá dice, tal y como apuntaba antes Juego de Tronos y Mandalorian, se quedan por debajo con un presupuesto de aproximadamente 15 millones por capítulo. Ah, bueno, bastante alto igual también. No, bastante alto, pero bueno. Bueno, bueno, Game of Thrones fue una época donde se invertía más, imagino yo. Y de Mandalorian, bueno, no sé, también. Yo no sabía que había costado tanto de Mandalorian, pero sí, se nota que hay mucho... Lo que tiene Mandalorian, que se nota mucho, ¿sabés lo que está bueno? Que las locaciones son reales. Eso se nota mucho en Mandalorian. Sí, sí, sí. Y eso se ve reflejado en el presupuesto, imagino. Porque eso está... Lo que me encantó, por lo menos la primera temporada de Mandalorian, es que es todo tan... Fue una llamada, un desierto, o sea, todo súper real. Ah, mirá, ahí estamos viendo como unos bellizos, ¿no? Sí. Mirá, qué lindo. Ese gatito, qué campeón de la vida. Ahí está Luffy. Gatito o gatita. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, dice acá. De hecho, la serie de HBO solamente... Escuchá esto, ¿eh? O sea, Game of Thrones solamente llegó a 15 millones por capítulo en la última temporada. Y One Piece está arrancando con ese presupuesto. O sea, ahí está la diferencia. Y lo que tiene un poco de cagazo, los inversores, por supuesto, es, digamos, los antecedentes con Cabo Vivo. Cabo Vivo. Caca Vivo. Caca Vivo, que le fue como una mierda. Lástima, porque es una serie que podía haber sido tan buen producto televisivo. Pero, bueno, no fue así. Que escuchen esto. Costó solamente entre 6 y 7 millones. Y aún así acabó siendo un fracaso. Imagínate esta que costó 18. Te volví loco, boludo, sí. Bueno. Sí, sí, sí. Nada. Más modo violento me encanta, pone acá. Es el Pagani de Tomás 5. ¿Dónde están los comentarios esos que salían a final del año pasado? Que hablaban acerca de que Netflix le iba a pegar un tijeretazo violentísimo a los presupuestos de sus series y sus películas, ¿no? O sea, porque ves, por ejemplo, la segunda película de Thor, ¿no? Extradiction 2, qué sé yo. Te das cuenta que tiene un presupuesto muy, muy piola para una película de acción. Claramente esa película no tuvo recorte de presupuesto. Tiene igual o mejores escenas de acción que la primera en cuanto a la plata que te das cuenta que se gastaron, ¿no? Sí, tiene un valor de producción altísimo. Yo la vi otro día y está tremendo. Después, si te gusta la película o no, es otro tema. Pero en cuanto a la guita que gastaron, te das cuenta que gastaron la misma o más plata que la primera. Y después tenés esta serie, digamos, 18 millones de dólares por capítulo. ¿Dónde están los recortes de Netflix? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, mirá, y aún así te digo, te tiro este dato y con esto vamos cerrando esta noticia. No está ni siquiera en el top 5 de las series más costosas de la historia. La primera es, por supuesto, El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. Al pedo, al pedo completamente. Y después está Citadel, después está Stranger Things, que costó más. Mirá, la serie de Netflix que costó más que esta. Andor. Hola, chicas. Y La Casa del Dragón. Bueno, bienvenido a Jorukaldín, que es un nuevo Tomás Inquero. Gracias por ese follow, Jorukaldín. Muchísimas gracias. Así que, bueno, ahí tenés, mirá, Andor fue más cara. Andor fue más cara. Ah, guau. Tranqui, eh. Stranger Things también, Citadel también. Y La Casa del Dragón, ¿no? House of the Dragon. Pero la más cara sigue siendo Los Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. Sí, Citadel, yo la vi completa la primera temporada. También es otra serie que, más allá de que es una pedorrada de serie, tiene un valor de producción altísimo. Altísimo. Tiene un montón de locaciones. Es una locura. La cantidad de locaciones que tiene es una locura. Las escenas de acción son también una locura. Después la serie es una paparruchada, ¿no? Pero el valor de producción que tiene es también. Sí, por supuesto. Bueno, bien. Sí, sí, sí. Así que, nada, resta esperar. A ver si estén el 31 de agosto. Y resta esperar a ver cómo le va a One Piece en recuadración, ¿no? Si realmente termina siendo una serie exitosa o no. Eso. Tiene mucho fandom. Yo creo que la comparación con Cabo Vivo es que creo que hay más gente que ve One Piece que hay más gente que recuerda a Cabo Vivo, ¿no? Ni hablar. Perdón. Entonces. Y a Kille le interesó el trailer. A mí me gustó. A mí me pareció re simpático. Iba a meter un chiste muy choto a falta de Martín. Espero que se sienta orgulloso. Esto solamente quiero decir que cada capítulo cuesta un pedazo de guita, ¿no? Sí, ya está. Fin. Espero que Martín esté orgulloso con el chiste, choto. Ok. Un pedazo de guita para por... One Piece. Ah, boludo. Ok. Ok. Sí, sí, sí. Yo lo agarré. Está bien, está bien, está bien. No hice el doblaje en vivo. Bueno, vamos a la siguiente noticia que es sobre una, para mí, la mejor serie de los últimos tiempos, que es The Voice, porque la noticia que surgió en el día de hoy es que la temporada 4 lamentablemente queda detenida, la producción, y creo que se estaban filmando, por tiempo determinado. ¿Por qué? Porque el showrunner Eric Kripke dijo que banca la... ¿cómo se llama? La huelga de guionistas y de actores. La huelga de guionistas y dijeron que hasta que no haya una respuesta, hasta que no esté solución a ese tema, no vamos a seguir con la temporada 4, así que, bueno, nada. Y encima pone, en el posteo puso, para que pasen este mal tiempo, este mal rato, acá va a un arte para que puedan jugar con un poco, y hay una caja de cereal de, ¿cómo se llama el personaje? Ahí se me fue. De Deep, ¿no? Ahí, para que puedan hacer una sopa de letras, rarísimo, boludo. Bueno, este... Así que, nada, esta noticia, básicamente, esperemos que... Porque, aparte, dejó un buen cliffhanger, ¿no? La temporada 3, sobre todo con The Butcher y demás, aunque para mí, con esto lo hablamos cuando salió, no fue una buena temporada. No fue la mejor de las temporadas de The Boys, pero fue una gran temporada de todos los juegos. No, estuvo bien, estuvo bien, estuvo un cierre explosivo, violento, muy paródico de todo lo que es el trumpismo y el following, así, súper conservador americano, con Homelander cargando... Bueno, no voy a despolear, porque si no lo habíamos... No, para mí no fue un buen final, pero fue una buena temporada en general. Yo también esperaba más del final, digamos, o sea... Yo esperaba más del final. Para mí cerró bien, a mí lo que no me gustó fue la temporada en sí, el arco argumental me pareció medio chotardo, el personaje de Soldier, porque me pareció poco logrado, es como que le faltaba un toque. Sí, pero la temporada anterior, ni hablar que estuvo mejor, y ni hablar que el clímax de la temporada anterior, le acabó mi culo, ni hablar. Pero lo que pasó para mí fue medio blandos en el... O sea, yo espero más de una serie como... Es que arrancó demasiado arriba la tercera temporada, después es jodido mantener el ritmo, man. Sí, pero no se animaron a... Bueno, no quiero espolear, no quiero espolear, pero le faltó como... A diferencia de otro cierre de temporada, le faltó un poquito de huevos para mí. Sí, sí, le faltó pelotas, ¿eh? Sí, le faltó huevos. Pero, por eso digo, no fue un mal cierre, tampoco fue el cierre que yo esperaba para la temporada, que a mí la temporada en sí me gustó. Sí, arranca con todo, de verdad, arranca muy arriba, ¿verdad? Sí, sí. Y tiene para mí uno de los mejores capítulos, que es Hero Gasum, que está buenísimo. Y por las razones que no, no las razones que ustedes piensan, sino por todo lo contrario, porque ese primer enfrentamiento entre dos personajes que es increíble. Sí, sí. Esperado, además. Esperado y está un gran capítulo para mí ese, pero sí, es verdad, arranca muy arriba, va bajando, a medida que se adelanta, se llega al final, y el final para mí que me dejó una sensación de, sí, con lo que han hecho antes, podrían haberse la jugado un poquito más, pero sí es verdad que dejó un buen cliffhanger, ¿no? Total. Para la temporada 4. Pero bueno, acá también, digamos, creo que lo que importa, que está bastante piola, es la actitud de Eric Kripke, que es, digamos, productor e ideólogo de esta serie, y se está poniendo a favor de los guionistas y de los actores, porque los directores no, porque los directores ya arreglaron, digamos, ya decían la suya, pero del gremio de guionistas, del gremio de actores, o sea, está no dando información acerca de cuándo se va a estar en esta serie, y potencialmente, probablemente, como que está traccionando para que la serie retrase su estreno, quizás, no sé, eso no lo sabemos, pero lo que sí, no quiere adelantar nada, hasta que es como que un poco, usa su producto como rehén, digamos, ¿no? A favor de que se resuelva un conflicto entre los guionistas, los actores y el medio, en general, o sea, me parece que es una actitud que está bastante buena y que no se suele ver. En general, este tipo de showrun, el productor, en todo caso, cuando pasan estas cosas, se mandan a guardar, dicen lo menos posible, no participan. O sea, súper ostras, es tipo, se quedan ahí calladitos, nos dicen, nada, un asfacismo total. Por miedo al día de mañana a entrar en una lista negra y que haces sin aburo, ¿no? Por supuesto. Claro, por supuesto. Que ha pasado, eso es lo peor, ha pasado. Ha pasado, pasa y va a seguir pasando, por supuesto. Bueno, vamos que... ¿Quién tiene huevos, digamos, evidentemente? Tenemos que meterle a esto, ¿eh? Cerramos, entonces, con esta noticia, la sección de series barra streaming, así que ya saben, si están viendo esto en YouTube, por supuesto, denle like, comenten, suscríbanse, compartan con amigos, comenten ahí, sí, por supuesto, qué opinan. De Secret Invasion, de si esperan la serie One Piece y qué onda esto de hoy. Así que todo comentario es bienvenido y si quieren sumarse al debate en vivo, pueden hacerlo todos los jueves a las 22 horas a través de la plataforma morada. Así que, nada, de vuelta, muchas gracias por ver este video.